Hola que tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a su canal de Hola Estudios TV. Yo soy Karen Duarte y estoy aquí para presentar nuestro siguiente estreno. Esta es una película titulada Los dos de San Luis, La Venganza, con las actuaciones de Hugo Stiglitz, Jorge Aldama, Valentín Trujillo Jr., Tony Quintero, entre otros más. Esta es una producción de Martín Palomo exclusivamente para Hola Estudios TV. Espero que la disfrutes, que nos dejes un comentario, obviamente tus likes, tus sugerencias y recuerden, todas nuestras producciones son originales directamente para ustedes en YouTube. Entonces nos vemos en la próxima y muchas gracias. Pélate y vas y recoges el dinero donde lo tenemos guardado, pero ten mucho cuidado porque se va a armar una pelotera. ¡Ah, pero ya no lo macen! ¡Ah, me lo vejo! ¡Gracias! Esto es lo bonito de los desfiles, ver a toda la familia junta y en paz, ¿cómo ves? Eso es lo importante, que haya paz Fue una de las promesas de campaña En la acción de Pasebuena, Sanéz Potosí, un fuerte aplauso por acompañarnos en esta fiesta bonita, en esta fiesta patria ¡Gracias! 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 ¿Quién será ese que va llegando? Va a ser familiar del muertito Amigo, ¿y quién es el muertito? Yo no soy amigo de desconocidos, ¿por qué pregunta? No, pues nomás, nomás para preguntar Es Guadalupe Mendieta El padre de Pedro y Javier Mendieta A los que apodan los dos de San Luis Yo los conozco, amigo Yo los llevé para Houston A él los conseguí trabajo ¿De veras? Sí, mi amigo Bueno Pues si los ve Dígales que su padre murió, por favor Así será, amigo El pez no mordió el anzuelo Ya no llegó nadie más Entonces es cierto lo que dice el contacto del 12 Ahí anda en el gabacho Lo más seguro que sí, compita Dime Se terminó Se terminó de sepultar al difunto Y no llegó a quien esperábamos ¿Y los informantes que iban a llegar? Según las últimas noticias Nos tumbó varia gente en la frontera Lo acompaña otra persona La gente los conoce Como los dos de San Luis Ustedes no han vuelto estúpidos Que no sirven para nada Espéreme, espéreme, patrón Todavía no terminó Según el contacto del 12 Está radicando en Houston, Texas Pero por si las dudas Nosotros vinimos a ver si caía por aquí Le digo, patrón Que si me dejara a mí hacer las cosas Ya lo tuviera frente a sus pies Ya, déjate de pentejadas ¿Dónde está el 12? ¿Quién es el muesquito? En la cantina Como siempre Y el difunto es... Guadalupe Medieta ¡No puede ser! ¡No! ¿Pasa algo patrón? ¿Patrón? ¿Me escucha? ¿Bueno? ¡Bueno! Me colgó Algo no anda bien ¡Vámonos! Espera, espera, fantasma Mejor porque no agarras uno de esos de rehen Y hacerle un momento a presa ¡Vaya, vaya! Hasta que al fin diste su una Muy buena idea Vamos a ponerle cola Y buscamos el momento oportuno Mi compadre Guadalupe Medieta Lo mataron a estos pendejos ¡Vamos! 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 Mira Jacinto Déjame te explico Si terminamos el pozo de agua de tu comunidad Le podemos dar más agua a más comunidades ¿Me entiendes? ¿Verdad? Sí, pero se van a poner los ejidatarios, señor ¿Y a mí qué carajos me importan los putos ejidatarios? Tenemos la mayoría de la gente, ¿que no? Sí, pero la mayor parte de la gente son ejidatarios, señor ¿Cómo te lo explico? Podemos matar varios pájaros de un tiro Si hacemos un solo pozo Nos queda mucho dinero de obra pública ¿Me entiendes? De esa manera Vamos a ganar dinero los dos Lo único que necesitamos hacer Es poner mangueras a las diferentes comunidades ¡Es muy sencillo! Voy a ver qué se puede hacer, señor Con permiso Más te vale que lo hagas Si no te va a pesar, cabrón ¡Ey! ¡Halcón! ¡Javier! ¡Vengan! ¿Y este qué? No sé Vamos a ver qué quieren Vamos ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? Qué bueno que ya salieron del hospital, muchachos Daniel me mandó por ustedes ¿Y quién eres? ¿Y quién eres? No te conozco Me llamo Eliazar Me dicen El Silencioso Daniel me mandó por ustedes ¿Tú qué tienes que ver con Daniel? Trabajamos juntos en el rancho ¿Y por qué no vino él? Él tuvo que salir de emergencia por varios días Pero aquí estoy yo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bueno que los vieron de alto muchachos! Yo ya me estaba desesperando Lo bueno que ya estamos afuera No se te olvide que tú y yo tenemos muchas cosas que hablar, cabrón ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Pues bienvenidos a casa, muchachos Después de unas largas vacaciones en el hospital ¿Vacaciones? Ya, ya, tranquilos, muchachos Qué bueno que sobrevivieron al ataque de ese loco del maigotazo Lástima que la señorita Samantha no corrió con la misma suerte Muchachos, les presento a Antonio Somos los nuevos trabajadores del rancho Mucho gusto, señorías Mucho gusto, Chaulo ¿Y qué arrojaron las investigaciones de los asesinatos? Según Daniel Ustedes están desligados de toda culpa Al patrón lo mató a su pareja Y a ella la mató al maigotazo Y lo demás ustedes ya lo saben Y sí que lo sabemos ¿Y tú qué tienes que decir de todo esto, carnal? Sé que estás molesto, carnal, por todo lo que está pasando Pero créeme Yo no sé nada Yo solo sé que me citó en ese lugar Yo no sé por qué coincidimos los dos ahí Te creo Esa mujer nos tenía una trampa a los dos A mí también me citó Por ella fue la única que salió perdiendo todo esto Pero ya no hablaremos de esto Hay que descansar porque Mañana hay que ponernos a las órdenes Aquí del silencioso Porque se supone que usted es el nuevo encargado del rancho ¿O no? Sí, muchachos Bueno, pues a descansar que ya mañana será otro día Además, ustedes deben de estar en reposo Tiene razón Muchachos Muchachos, venganse Vamos a hacer la línea Vamos a meter la red de agua No tardan en llegar la maquinaria para trabajar en ello, muchachos ¿Sigues por la tercera, Jacinto? Es ver al agua la cubre de vecina ¿Qué no entiendes? Son órdenes de presidente Hay que catarlas, compa ¿Cómo es posible, Jacinto? Que el presidente municipal Venga a dar órdenes aquí Eres ejidatario Eres comisariado Y no puedes ir En contra de nuestras reglas Eres un vendido Será sereno Quieran o no Se va a trabajar en ello Anda y dile a tu presidente Que si quiere desviar el agua Que venga a dialogar con todos los ejidatarios Para llegar a un mejor acuerdo Jacinto ¡Lárgate! Vamos, muchachos Agarra sus teliches Le dije una y otra vez a don Lupe Que no anduviera por aquí Hijo pendejo Por eso se lo cargó la chingada Tú no vayas a hacer lo mismo, eh No te preocupes Vamos a estar al pendiente Más te vale Y bueno Yo voy a darle una visitadita A la novia de Javier Digo, para tenerla bien atendida Ese recito es la que mata Ni lo intentes ¿De dónde salieron? ¿Debajo de la tierra o qué? ¿Por qué crees que me llaman el fantasma? ¡Súban a la camioneta! ¡Muchas y huev mierda por aquí! ¡Gracias a las artes! ¡Gracias a las chines de calde! ¡Gracias a las fuerzas en anhielo! ¡Gracias a las chines de calde ¡Vale! ¡Hálale! ¡Quieto! ¡Epalé! ¡Epalé! ¿Dónde? Le traemos este regalito al patrón Síganme ¿Quién es? Lo busca el fantasma, señor ¡Que pase! ¡Vale! ¿Qué noticias? Le traigo un regalito, señor Creo que tiene muy buena información Acerca de quién mató a sus sobrinos Ahí está afuera Pues mételo al calabozo Y sáquenle toda la información que puedas Lo quiero vivo Como usted ordene, señor Con permiso Don Genaro Su periódico de siempre Lo mismo de siempre, don Genaro Quiero mentiras Ya sabe cómo es esto, don Genaro Que esté muy bien Sigue le chingando Muchas gracias, hasta luego Adelante Vengo a hablar con el presidente municipal, señorita No está en la oficina en este momento Y no avisó si regresaba Dígale que viene el comisario ejeral Jacinto Del ejido San Demetrio A buscarlo El señor Jacinto Del ejido San Demetrio Yo le aviso Muchas gracias, señorita Compañeros ¿Cómo están todos? Muy bien Que bueno, miren Este, yo estoy viendo que el problema está cada día más fuerte Estamos viendo que el comisariado está más a favor del presidente municipal Y nos está ignorando El problema va creciendo El agua la necesitamos Tenemos que pelear por nuestra comunidad Por nuestro pueblo Por nuestra gente Por nuestros niños ¿Cómo vencime? Da la facultad de seguir adelante Para sacar el problema adelante Sí, señor Vamos a apoyarlo Claro que sí Compañeros Vamos a apoyar a Manuel Para que nos represente A solucionar este problema Sí, señor Vamos a apoyarlo Vamos a darle adelante, señor Y tú, Pancho Arístate para mañana Así será Allí estaremos presentes Porque ya estamos cansados De que estén haciendo lo que quieran con nosotros Ya dijeron Entonces Aquí terminen la reunión Y mañana lo espero temprano ¿Sale? Sí, señor Ahí estamos Ahí estamos ¿Ya se te hablando la lengua O definitivamente prefieres andar sin ella? Déjeme darle una calentada Marca diablo Calmado, calmado, Tristón Ya va a hablar ¿Verdad, compita? Díganle a su patrón Que quiero trabajar con él Yo puedo ser un buen elemento Tengo mucha información que él necesita Es mejor que empieces a hablar Porque me desesperas Nomás en frente de tu patrón Habla, perro sarnoso ¿Qué hables? ¿No entiendes? Dile a tu patrón que quiero trabajar con él Si por mí fuera Ya te hubiera muertado al infierno ¡Perro infeliz! ¡Vámonos! ¿Qué quieres, señor? Fantasma, lo buscas, señor Que pase Que pase Verá, señor El prisionero no quiere soltar la sopa Dice que hasta que usted lo escuche Que es que quiere trabajar para usted ¿Qué? Que saltan huevos para someterlo No, si huevos me sobran El pobre ya está molido a golpes Pero si quiere lo mando al infierno No lo quiero muerto No quiero que le des agua No quiero que le des comida Que se chingue Y que hable Entendido Así lo haré Con permiso Pues con todo lo que ha pasado, carnal Ni tiempo hemos tenido de saber Cómo está el viejo Todo debe estar bien No te preocupes Ya sabes que las malas noticias Son las primero que vuelan En la primera oportunidad Trataremos de comunicarnos con el viejo Tómale Tienes razón ¿Qué pasa? Muchachos, salguense Brincón la cerca y viene armado Cabrón, ¿quién será? Ahí tengo unas pistolas Vamos por ellas Vamos Espera, espera Hay que estar con cuidado Vamos a agarrar las pistolas Y salemos por atrás Tienes razón Tienes razón Habla, cabrón ¿Quién te mandó a buscarnos? ¿Para quién trabajas? Yo no sé nada Yo solo hago mi trabajo Y se me van a matar Pues jálale de una vez Claro que le vamos a jalar, compita Qué lástima que te vas a ir Si me habéis cumplido las órdenes Señor, su correspondencia También llegaron los cheques Con las ayudas para las comunidades Muy buena noticia, ya se habían tardado Así es Tuvo una llamada del gobernador Le dije que por el momento no se encontraba ¿El gobernador? Así es Pero si hoy no es mi cumpleaños No sé el motivo Qué buena noticia Mire señorita Guárdame bien los cheques Y cuando salga de la oficina Ciérrela perfectamente bien Y por favor que nadie me moleste ¿Qué? Con respecto a eso Ayer lo vino a buscar Jacinto Estrada Y quiere hablar con usted Bueno, está bien Con permiso Adelante Señor Señor Me imagino que ya está todo arreglado con los ejidatarios ¿Verdad? Hay un problema Los compañeros ejidatarios se oponen ¿Cómo que se oponen? Pues convéncelos Ofréceles dinero Prometeles cosas No sé, carajo Señor Bueno Y por eso venimos con ustedes Para ver si nos pueden asesorar Señores, no se preocupen Que no les quepa la más mínima duda Que vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder Para ayudarlos Licenciado Sabíamos que podíamos contar con ustedes No se preocupen El presidente municipal Recibe apoyos para todos y cada uno de los ejidos Algo se está tramando Al querer regalar el agua de ustedes para alguien más Vamos a echarle manos al asunto Muchas gracias, licenciado Un placer Claro que sí Gracias Permiso Hasta luego Esperate, esperate Aún no estamos en servicio Disculpe, disculpe Simplemente vengo a buscar a la potra Ah, ok Ella está en la barra ¿Puedo pasar? Sí, pero no te tardes Este, porque no estamos en servicio Gracias, gracias Adelante Hola, mi potrita Hacía rato que no te miraba Y que vientos te aventaron por acá, vida, ¿no? Ya sabes, mi potra Mientras que ande yo aquí en Houston Siempre te vendré a ver Más ahora que emite tu información Qué interesado me saliste A ver, dime ¿Qué necesitas? Hace unas semanas que te mandé unos compas para acá Para que los ayudaras ¿Te recuerdas? Mmm, déjame acuerdo Oh, sí, eran dos muchachos Oh, sí, eran dos muchachos Uno era bien fuerte Pero esa misma noche se dieron una pelea aquí Horrible Y estaba un muchacho del rancho donde don William Y él se lo llevó Si gustas, puedes ir allá Pregunta Cualquiera te va a dar razón de ese rancho Está fuera de Houston Gracias, mi potrita Mientras me desocupe Te vengo a ver Sale, Villano Cuídate ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué pigmando! Estés sabroso Ah, ¡ cuanto! ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Estoy a piense y piense sobre el fulano Ese que nos quiso madrugar ¿Quién será? ¿Y para qué te preocupa si ese fulano ya está bien muerto? ¿Y muerto el perro? Se acabó la rabia Pues sí, compita Estoy a piense y piense sobre el fulano Ese que nos quiso madrugar ¿Quién será? ¿Y para qué te preocupa si ese fulano ya está bien muerto? El fulano ya está bien muerto ¿Y muerto el perro? Se acabó la rabia Pues sí, compita Parece ser un mendejo gato a servicio de perro mayor ¡Chimera! ¡Ama! ¡No se asusten, muchachos! ¡Soy Ramón! ¡Ramón! ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Preguntando, preguntando Se llega a Roma Eso sí ¿Qué pasa, compita? ¿Todo bien? Pues Yo soy muy malo para dar razones ¿Qué pasa? ¡Habla! Asesinaron a su padre ¿Y qué? Lamento ¿Supiste quién lo hizo? ¿Cómo? ¿Quién fue? Tú sabes algo ¿Quién te dijo? ¿Esteban Fábregas? Sí Él me lo dijo ¡Maldita sea! Y todo por mi culpa El que lo haya hecho No le alcanzará su perra vida Para alcanzarla de mi padre Así será, carnal La venganza será sin límites Vamos a hacernos justicia por mano propia Que pueda ayudar, muchachos Si necesitan mi ayuda La troca está disponible Silencioso Muchas gracias por tu ayuda Por habernos dado trabajo Cuando más lo necesitábamos Tenemos que ir a cumplir con nuestro deber No se preocupen, muchachos Lo siento mucho Dios que los acompañe y que les bendiga Vámonos, carnal Agua Agua ¡Agua! Que estuvo, ¿no? ¡Cállate! Agua de comida, por favor ¡Que te calles! ¡Por favor! Díganle a su patrón Que quiero trabajar con él ¡Cállate! ¡Cállate! Díganle que le voy a decir toda la verdad Por favor Agua Un poquito de agua, por favor ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Pedro! Necesito que vayan a ser estas comunidades Y entreguen los citatorios No te tardes, por favor Ok, señor ¿Cómo es eso? ¡Órale! ¡Cállate! 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 ¡Pendejados! Quiero mi dinero ¿Qué quiere que haga? Mira, presidente, no sé cómo le vas a hacer, pero consigue ese dinero, perroña. Lo necesito. ¡En chinga! Está bien, voy a hacer todo lo posible. Pero no se vaya así, porque quiere tomar una agua, le pide un café. ¡En chinga! Viejo hijo de la chica. Contesta, contesta. Bueno, ¿por qué te tardas en contestar con una chingada? Necesito que te vayas por el dos y lo lleves a mi casa. Te veo más tarde ahí, por favor. ¡Pero no! ¡No te tardes! ¡No dejes de atender el teléfono, cabrón! Te lo juro, viejo, que no descansaremos hasta dar con el culpable a tu muerte. ¡Te lo juro! No habrá lugar donde se puedan esconder, padrino. La venganza será sin límites. ¿Qué onda, viejón? El presidente quiere hablar contigo. Ya tiene un trabajito, mi amigo. Dile que luego voy. Es urgente. Que le digas que luego voy. Está bueno. Yo nada más te traje. ¡Nárgate! ¡Nárgate! Me gusta esta. Lo más difícil se va a dar con esas ratas. La muerte de Efraín y la desaparición de Esteban casi estoy seguro que son de los mismos asesinos. Y para obtener información hay que empezar por las cantinas. Tienes razón, carnal. Empezaremos por la cantina donde tuve la pelea la última vez que maté a esos tipos. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó, carnal? Sí, me han venido a buscar. Parece que son del rincón del salto. Ah, pues allá es donde está tu padrino, ¿no? Sí, así es. Hay que ir para allá y sirve que aprovecho para ir a saludar a mi padrino. ¿Vamos? Vamos. ¡Aquí lo tienes, señor! Entonces, ¿quieres trabajar conmigo? Pues sí. Si me da trabajo, yo le doy la información de los que busca. Entonces, si no te doy trabajo, no me das información. Señor, ya me saliste y empezaste como traidor. Digamos que... solo quiero trabajar con los grandes. Fantasma, lléveselo. como usted ordene, jefe. ¡Al calabozo! ¡Deme trabajo, señor! ¡Deme trabajo! ¡No se va a arrepentir! ¡Sin agua! ¡Que se chingue! Me mando llamar, señor. Sí, qué bueno que vienes. Tengo un trabajo. Hay un cabrón que se llama Manuel Castro del ejido de... San Demetro. Me está echando a perder unos negocios y quiero que me lo quites de en medio. Para que me entiendas, quiero que lo mates. ¡Delo por hecho, señor! Bien. Te voy a dar la mitad ahorita y la mitad cuando termines el trabajo. Está bien, señor. Una cosa muy importante. No quiero que me metas a mí en ese asunto. ¿Me entendiste? No se preocupe, señor. Órale. Manuel. Hola. ¿Qué hacía el doce aquí? Bueno, le encargué un trabajo. ¿Lo conoces? Sí. Pero no importa. Dime, ¿cómo van las obras? Vamos muy bien. Muy adelantados. Perfecto. Porque ya va a llegar el cheque del ejido de San Demetro y me vas a dar el 75%. Ya después arreglas tú con la gente. ¿El 75%? No se le hace que es mucho dinero. Eso no quedamos. Mira, imbécil. Estás aquí por mí. Esta casa la tienes por mí. Y bien sabes que si no me haces caso, te mando a la chingada. De patitas a la calle. Está bien, señor. Mi dinero. Precisamente acabo de cambiar los cheques y... Aquí los tiene. Ya después hago cuentas. Que tenga buen día. Viejo infeliz. ¿Qué le sirvo? Cerveza. ¿Qué razón me das el 12? El 12... No, este... No, no lo conozco. ¿Estás segura? Segura. Hola, amigo. Yo sí lo conozco. Pásenle pa' acá. Lo que lo puedo encontrar. Si me pagan algo, yo les digo. ¿Dónde? Está en una cantina por aquí abajo. La borrada, le dicen. Cantina de la borrada. ¿Estás bien seguro? Sí, señor, sí. Vamos. Vámonos. Espere, no nos hayan echado mentiras, cabrón. ¿Qué le parejo borrada? Claro que sí. Ahora que traemos dinero, muchachos. Oye, hay un trabajito que hacer. Ahorita vamos, mi 12. Seguro que quiero ahorita vamos. Llego. Dígame, señor. Busca al fantasma. Que venga en chinga. Está bien, señor. Disculpe la tardanza, señor. Déjame de pendejadas. ¿Dónde está el 12? ¿Por qué no con este chingado teléfono? Pues siempre está en la cantina. Mira, fantasma. Vamos a poner a prueba al chavo ese que está de reo en el Calaboso. Pero además no te descuides. Que no nos vaya a traicionar. Diga que hay que hacer. Y no se preocupe que lo traeré bien cortito. Con las ganas que tengo de meterle un plomazo en la frente. Quiero muerto al 12. Y hoy en adelante tú vas a ser el jefe. Al muchacho, úsalo. Pero recuerda, no acepto errores ni traiciones. Muchas gracias, patrón. Y no se preocupe. De mí no va a tener ninguna queja. Con permiso. Va. La chingada. Va. ¡Uyéselo! ¡Uyéselo! Cuatro. Vamos a ir a hacer un trabajito. Estás a prueba. Es mejor que no cometas ninguna pendejada porque te trueno. Tranquilo. 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 Si por mí fuera, ya te hubiera mandado al infierno. Pero desgraciadamente solo cumplo órdenes del patrón. No te preocupes. Yo no fallo. Muchachos. Aquí quédense. Yo tengo que ir a buscar al gatillero para que le consiga ropa a este. Vámonos. Vámonos. ¿Cómo están todos, compañeros? Muy bien. Acérquense, compañeros. Les traigo muy buenas noticias. El problema ya está pasado a la Secretaría de Recursos. ¿Cómo ven? Muy bien. Me parece muy bien, hermano. Sí, sí. ¿Qué les parece, compañeros? Todo este problema se va a solucionar a favor de nosotros. ¿Qué les parece, compañeros? Sí, está puesto muy bien. Qué bueno, muy bien. No, gracias, hermano. Sí, sí. No, no fallamos para que... para que nos atendieran, pero sí, estuvo. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Claro que sí, hermano. ¿Qué es el problema de Estonia? ¡Más bien! 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 Ese chaparrito es el que queremos. Pero si te los quiebras a todos, no importa. Me los voy a echar. ¿Sí? ¿O te da frío? No, para nada. Si usted quiere, me los quebro a todos. Muy bien. A ver, gatillero. Pásale a la escuadra. Son tuyos, compita. Con la cerveza borrada. Ahora que traemos dinero. Que estén bien fría, borradito, muchachos. Este ahora va a salir borrado el café. No se va a ir borradito. No se va a ir borradito. ¿Tiene borradito? ¿Tiene borradito? ¿Tiene borradito? Ay, buena. No me vamos, muchachos. ¿Cómo? No, nada. Yo, yo te agarre. No, no lo conozco. Yo sí sé quién es. Todos o nada más él. Todos, amigo. No me vuelvas a llamar amigo. Me revienta los huevos que me digas así. Está bien, jefe. Como quiera, no vuelve a pasar. Eso espero. No. No. No están? No sabes en otra parte donde puedan estar? En la cantina. Vámonos. Pásale. Ah, gracias. ¿Qué vas haciendo tan tarde ahorita? Pues nada. Mira, te trajo una cervecita para el calor. Ah, sí. Toma, toma. Así se antoja, hace mucho calor. Sí, mira. Gracias. ¿Y luego? Ahora sí. Espérame. Ok. Salud. 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 Pues bueno, tú sabes, todos los problemas suscitados con el hermano de tu novio y pues tuvieron que huir. En serio. Sí, pero antes me pidió que viniera a darte tus vueltas para ver si estabas bien. Y veo, veo que estás muy bien. Gracias. Qué lindo. De nada. Tómale, tómale. Y pues, no había venido también porque no tenía noticias. Ah. ¿Y luego qué has averiguado? Tómale, tómale. Es que, tengo que decir algo que, pues sí está, está feo. ¿Qué? Pasó algo malo. Algo, algo muy malo. Tu novio, tu novio se murió. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué? No puede ser. No puede ser. Pobrecita. Ay, no. Pero no te preocupes que yo estoy aquí. ¿Por qué? Para consolarte. Todo va a estar bien, chiquita. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Lo siento mucho, eh. Va a estar bien. Mira, tómale, tómale. Tómale. Yo sé que sí. Tómale, tómale. Pobrecita. 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 Tómale. Pobrecita. Pobrecita. Porque a los dos y a sus amigos los mataron ¿Sabes quién lo hizo? No, pues la verdad no ¿Alguna pista de los asesinos? ¿Algo que te acuerdes de ellos? El asesino era solo uno y desconocido Solo sé que vino gente del presidente Diz que le tenía un trabajo ¿Y qué pasó? Se fue y regresó con mucho dinero Se fue con los muchachos Y volver a regresar ¿Y supiste a dónde se fueron? No, porque enseguida entró el desconocido Y los mató a todos Aquí ya no tenemos nada que hacer, canal Vámonos Vámonos Oye, señores, todavía no hay servicio Solamente ando buscando dos muchachos Amigos míos ¿Se llaman los dos de San Luis? Sí, estuvieron aquí un momento No sé, un rato Creo que se fueron para el rincón del salto No sé si lo van a buscar Como quiera Muchísimas gracias Ándale, te lo vayas bien Ándale, te lo vayas bien No sabes las ganas que te traía Estuvo delicioso Oye, sí, ¿qué va a pasar con tu novia Yasmín? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada ¿Sí? Todo va a seguir igual Al menos que quieras decir algo tú No, pues yo no voy a decir nada Ah, bueno Y si tú quieres y media gatos Puedo venir a visitarte más seguido Como ves Sí, está bien Aquí te espero ¿Puedo venir mañana? Sí, si gustas, vienes Ah, por cierto Siento mucho lo de tu novia Caray Bueno, chiquita Pues ya está Entonces mañana nos vemos Ok, aquí te espero Bye Bye ¡Don Genaro! Don Genaro ¿Qué pasa, amigo? Su periódico De siempre ¿Y qué dicen los chismosos? Lo mismo de siempre, ya sabe Robos Contrabando Y esa maldita gente Que nunca nos deja vivir en paz Que nos quita Lo que nosotros ganamos Y que a ellos no les cuesta nada ¿Cómo ve, don Genaro? Oye, a ver ¿Qué puedo hacer? Ya lo hemos intentado nosotros, don Genaro Hemos hablado con el presidente Y nunca nos hace caso Ahorita voy a hablar con él Se lo agradezco mucho, don Genaro Dicen que les llama a los dos de San Luis Que andan buscando a que le llaman a los dos ¿Y quién dice eso? La gente, señor Que anoche llegaron a la cantina de La Borrada Preguntando por él Y además que mataron a algunos de sus amigos Muy bien Voy a tomar cartas en el asunto Por lo pronto, búscame a Pedro Necesito hablar con él urgentemente Perfecto Con permiso El 12 Siéntate, cabrón ¿Dónde andas? Me estaba chingando un cigarrito, señor Dígame Necesito que juntes a toda tu gente Y me busques y me encuentres O sea, unos tal dos Dos de San Luis O no sé qué chingados Búscamelos Y encuéntramelos ¡Órale, cabrón! Buenos días ¿Qué les dejo para que vean los chingados? Los dos de San Luis Pásenle, por favor Siéntese Le tengo muy buenas noticias Todo va perfectamente bien Espero que hayas avanzado entubando el agua Porque ya vienen más recursos Para el ejido de Peñitas y para los demás Sí, lo sé Por eso estamos trabajando muy duro De la tubería Estamos a un 20% de terminar Así es que Muy pronto tendremos más dinero Buen día Ahí te salí, Juan Mando Ah, presidente Le voy a pedir Que le hagan más caso a su pueblo Hay muchas quejas de que no acepta sus denuncias Que no las contesta Que no le hace caso a su pueblo Voy a tener más cuidado Y le prometo que los voy a atender a todos ¿Eh? Más estoy para el día Viejo, mi hijo de la... Ojalá te mueras Y te pudras en el infierno Si no, yo mismo te voy a matar Cabrón Muchachos, qué bueno que los encuentro Ayer los vine a buscar y nada Pues qué pasa, Ramón ¿Por qué tanta urgencia? Es que ayer andaba en la cantina del Salto Y miré al amigo de ustedes Esteban Que entró y mató a unos fulanos Y se fue quemando llanta ¿Platicaste con él? Te dijo algo ¿Por qué no ha venido para acá? Nomás entró y salió Entonces Esteban Fue el que mató a esos fulanos Pero por órdenes del presidente Entonces quiere decir que el presidente es nuestro hombre Así parece Hay que ir por él Pues vamos Órale Yo voy con ustedes, muchachos Es muy peligroso, Ramón Pero vaya tú Si quieres vamos Pero te vas en tu camioneta Vamos, yo voy en mi troca Las cosas están complicando Ese pendejo líder de los ejidatarios No quiere jalar ¡Otra! ¿Qué carajos son ustedes? ¿Y con qué huevos entran a mi propiedad? No te hagas pendejo Bien que lo sabes Yo maté a tus pistoleros Por tramposos Y por eso tú mandaste asesinar a nuestro padre No sé de qué me estás hablando Y tampoco tengo idea quién fue su padre ¿Qué me dices del 12? Es el que ejecuta tus órdenes ¿Cierto o no? Yo no conozco a ningún 12 Le repito que no sé De qué carajos me están hablando Por esta vez te vamos a creer Pero si nos damos cuenta Que tú mataste a nuestro padre Regresamos y te matamos, Ramón Voy a tomar en cuenta Que aquí no ha pasado nada Será mejor que se vayan Vámonos, vámonos ¡Cuidado, muchachos! Maldito perro Pensaste que te ibas a salir con la tuya No, que no tenían nada que ver en esto Maldito traidor ¿Qué van a hacer, desgraciados? Te vamos a quemar No ¿Vivo? No Les juro que yo no tengo nada que ver en eso ¡No! ¡No! ¡No, qué haces! ¡No! 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 Pues el presidente ya pagó con su vida lo que hizo Mañana iremos a visitar la tumba del viejo Sí, así es Y así sirve que yo aprovecho para ir a ver a mi vieja a la noche Me parece bien A ver si de paso ves a Esteban Solo hay que matar al pinche presidente Pues esperemos que no Pero igual como quiera Y le echo una vueltecita a ver si lo encuentro Me parece bien Bueno, chiquita Estuvo muy rico y todo Pero Yo ya me tengo que ir Pues sí, ni moda Ni quisiera que te fueras Aquí te espero Compadre Amigo Amigo, ¿cómo estás? Estaba Como te dije Vine a visitar a tu novia Para ver que todo estuviera bien No vayas a pensar otra cosa Nunca imaginé que me fueran a hacer esto Y menos de esta manera Par de puercos Me dijo que estabas muerto ¿Quién mató a mi padre? Yo ¿Cómo voy a saber eso, compadre? A ver si esto te refresca la memoria ¡Ah! ¿Qué? ¡Madre! Llámalo al médico, compadre Me voy a morir Por favor Chille Mató a mi padre Lo único que sé Es que fue el señor Para el que trabajo Pero no sé más ¿Es el presidente del pueblo? No Es uno que le dicen Patrón Nombre Los únicos nombres que conozco Es uno que le dicen Del gatillero Y el otro que le apodo En el fantasma ¿Quién es el fantasma? El fantasma es el segundo Almano Compadre, por favor Llámelo al médico Que me voy a morir Por favor Compadre, un médico Un médico Por que ahora Me voy a morir Mátalo No, no puedo Mátalo Mátalo No me mates No me mates Por favor Nunca te quise engañar No es necesario que te mates La tienes No, no por qué Perdóname Perdón No, no No, no No, no No, no No, no Ay, no No vayas a dar Por pura precaución Pues agárrate El presidente no es la persona que buscábamos ¿Qué? ¿Entonces quién? Esteban resultó ser un mierda Resulta que estaba trabajando con nuestros enemigos Espera, espera, espera Barajéame la más despacio No entiendo ni madres ¿De qué te parece? Te la cuento mañana Vamos a descansar, ¿no? Me parece mejor Salud 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 Vamos, muchachos Porque hay que ir a derecho a levantar a Esteban El encargo del patrón tiene que estar terminado antes del amanecer Vámonos ¿Vámonos, güey? ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¿Conoces a fantasma? Puse el que acaba de salir Esa es la cabardina negra Ese mero Ese es Espero que hayan traído suficiente tequila Para curarnos las mañanas Bastante llevo para ti No los pierdas de vista Pégateles Esto nos van a llevar con el mero jefe Así es carnal No te preocupes Hay que estar bien preparados Porque de seguro que la casa de ese cabrón Ha de estar bien protegida Más vale que lo creas Mi fantasma ¿Ya te diste cuenta que nos vienes siguiendo? Justo lo que necesitaba ¿Qué dijiste fantasma? Nada, nada Tristón No me hagas caso Yo me entiendo No me hagas caso 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 Yo voy a ir a hablar con el patrón, ya está matando, si llegan aquí nos atoramos. ¡Vamos! Pélate y vas y recoges el dinero donde lo tenemos guardado, pero ten mucho cuidado porque se va a armar una pelotera. ¡Ya, Mario Madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, hermano! ¡Sárcame de aquí! ¿Qué diabos está pasando? Solo muerto vas a salir de aquí No, viejo Tú aquí te mueres Ahora yo seré el mero mero ¡Ahora yo seré el jefe! El puesto tanto anhelado ¿Sabes? Todo esto lo planeé yo ¿Sabes, viejo? Yo... Yo sabía que eras un traidor igual que el doce Cobardes Ya ponen la mano al que les da de comer ¡Una mierda! ¡Por eso tienes para irte al infierno! ¡Tú también! ¡Vamos! Lo intentes, viejo ¡Baja el arma! ¡Bájala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Comadrino! ¿Usted? La verdad no entiendo ¿Qué pasa? El fantasma me traicionó Él mató a tu padre ¡A mi compadre! ¡Es un traidor! ¡Mátenlo! ¡No te preocupes! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Vamos! Te vas a morir, cabrón ¡Ey! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Si no quieres que se muera ¡Bájala, cabrón! ¡O se muere tu hermanito! ¡Ya te dieron, carnal! ¡Ya te dieron! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Allá va! ¡Síguelo! ¡Que no escape! ¡No se me escapará! ¡Vájame! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Ya! ¿Quieres saber quién mató a tu padre en 12, pero por órdenes mías? Y así como lo mandé al infierno, así mismo tú te vas a ir al entiablo. Recomienda tu alma al diablo. ¡Hermano! ¿Estás bien? ¡Hermano! Sí, les comentaba, señores, el problema del agua potable... Señores, buenas tardes. Soy el licenciado Melitón González. ¿Cómo les va? Solo vengo a avisarles que con la muerte del presidente municipal y con la sentencia de prisión de muchos años de su excomisariado, Jacinto Estrada, ya no habrá intermediarios para que la ayuda que ustedes tanto necesitan llegue directamente a ustedes. Gracias, licenciado. Pues de veras, qué buena noticia. La verdad que la muerte de nuestro líder, Manuel Castro, no quedará en vano. Sé que él estará orgulloso de esto. ¿Verdad, muchachos? Juan, con la muerte del presidente municipal, tú quedas en una inmejorable posición para que seas el próximo candidato a presidente municipal, ya que tú eres el líder de toda esta gente, todos estos ejidatarios. ¡Hombre, pues qué buena noticia nos trae, licenciado! ¡Qué buena noticia! Tomamos en cuenta todo esto para que nuestro líder se sienta orgulloso de este gran proyecto. Gracias. ¡Ánimo, muchachos! Como te lo prometimos, padre, tu muerte no quedó impune. Promesa cumplida, viejo. ¡Sí, muchachos! ¡Sí, muchachos! ¡Cómo están? Ramón, muchas gracias por tu ayuda. Mañana salgo para el Gabacho. Yo los llevo hasta gratis. No, gracias Ramón, pero nosotros somos de aquí. Aquí están nuestros padres, nuestras tierras. Y ahora con el nuevo cambio de gobierno Esperamos que vaya a mejorar México Aquí nos quedamos ¡Eh, halcón! A la noche van a tocar los vaqueros ¿Por qué no te echas un palomazo? Qué bueno que me lo recuerda Son mis amigos ¿Por qué no? Me encanta cantar con ellos Vamos, yo te acompaño Gracias, nos vemos Ramón Nos vemos Les deseo mucha suerte, muchachos ¡Suscríbete al canal! Hay regiones potosinas No más me acuerdo y quisiera Echarme un trago y un grito Y tronar mi 380 Y escuchar de esas canciones Que los vaqueros se avientan La prieta que estoy mirando Como se mira y como que quiere Esta noche hay en el baile Le preguntaré si puede Y si tiene compromiso Yo me retiro y ahí muere Camaradas de San Luis Abrieten si otras coronas Y díganle a los vaqueros Que se echen otras rolonas Mientras que yo me la ritmo En ese tono la mona No voy a mencionar Con el rancho Con el rancho Con el municipio Con el municipio Con el poblado Y si pio y poblado Música Pero me gustan las fiestas Que hay en todito el estado Y me gusta revolverme Entre quinetes y charros Camaradas de San Luis Abrienten si otras coronas Y díganle a los vaqueros Que se echen otras coronas Mientras que yo me la ripo En ese toro la mona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!